En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que aprueba el memorando de entendimiento para la cooperación del Gobierno de la República de Corea al Gobierno de la República del Paraguay, destinada al establecimiento del Centro Paraguayo de Recomendaciones y Soluciones Tecnológicas desde Corea, para el avance de autopartes y plan piloto de movilidad eléctrica. El documento se remite a la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley busca contribuir al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y se enmarca en la nueva política industrial impulsada por esta cartera, vale decir, el Ministerio de Industria y Comercio, que enfatiza la atracción de inversiones de triple impacto. No hemos encontrado, por supuesto, ningún problema legal constitucional para aprobar este proyecto de entendimiento firmado entre la República de Corea y la República del Paraguay. Entonces aconsejamos la aprobación sin más trámites. A votación suficiente mayoría. Queda aprobado el proyecto de ley y se remite a la Cámara de Diputados.